¡Ale! Segunda etapa. Oceeta lascado. Ixinde oceeta de bon matiz. Fresquito. Y a partir de mes días vamos a florar. Ya que no volcían ahí davant, mira. ¡Ale! A disfrutar. ¿Eh? Sí, sí, sí. Qué lástima que nos llueva. Qué lástima que nos llueva. ¿Hoy? Sí. No, yo creo que no. ¿No? Ojalá. Mañana sí, mañana. Confío. Según está diciendo Pepe y he visto yo a mediodía ya no marca agua hoy, eh. A veremos. Hay un 40% de probabilidades. Cuando es así, generalmente, no es posible. Qué casa ha sido. Sí, tío. Es una pasada. Yo no sé dónde... De luego esta gente tiene mucho beneficio. Claro, ¿sabes? Pero yo no sé. Una casa de esas tío tiene que valer una foto acá. No, no, no ya. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. Ya CEO. Ah. ¡Gracias!